¡Ey! 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 ¡baum! ¡Ware! Con rosas de barril de amor que ayer pasó ¡Esto es un poco! Quiero ponerme a beber, dulce y brillo a jugar A la mujer que me acluye en sedimentos y girandas Quiero ponerme a jugar, con mi voz a corazón Lo siento de mi amor, la luz para no palmar Y soy triste, me mía de todo Y es el humo de cigarrillo que me hace llorar Quien te cree que es una liberación Lo hemos soñado un día que me ha quitado Esta es la cumbia al oriente, esta es la cumbia latina Para lunar en Colombia, para Japón y la China Esta es la cumbia al oriente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia al oriente, esta es la cumbia latina La cumbia latina ¡Viva la santa! ¡Viva la santa! ¡Viva la santa! ¡Viva la santa!